La esencia de la verdadera riqueza no radica en el acaparamiento de moneda física o activos, sino en el cultivo y crecimiento de activos intangibles como el conocimiento, el espíritu de servicio y la profunda capacidad de tener un impacto significativo en la humanidad. Esta comprensión cambia el paradigma de una visión tradicional y materialista de la riqueza a una perspectiva más holística y espiritualmente enriquecedora. Al abrazar esta visión más amplia de la riqueza, nos abrimos a un viaje hacia la prosperidad más satisfactorio y enriquecedor, uno que valora la profundidad y calidad de nuestras experiencias y contribuciones sobre la simple ganancia financiera. Este camino hacia la riqueza no está marcado por el saldo en la cuenta bancaria de alguien, sino por la riqueza de su conocimiento, la profundidad de su servicio a los demás y el alcance de su impacto positivo en el mundo. La verdadera riqueza, un concepto profundamente arraigado en la metafísica de la riqueza y la mentalidad de la riqueza, trasciende la mera acumulación de riquezas materiales. Radica en el ámbito del conocimiento, el servicio y la capacidad de contribuir de manera significativa a la humanidad. La comprensión de este principio puede desbloquear un camino hacia la riqueza más profundo y satisfactorio, uno que no se mide únicamente en términos monetarios, sino en la riqueza de la vida y el espíritu. Primero, exploremos la riqueza del conocimiento. El conocimiento, en su sentido más verdadero, es un activo invaluable que supera cualquier forma de riqueza material. Es el fundamento sobre el cual se construyen las sociedades y la piedra angular del desarrollo personal y el crecimiento. La adquisición y aplicación del conocimiento empoderan a las personas para crear, innovar y liderar. Es a través del conocimiento que obtenemos el poder para transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. El proceso de aprendizaje, cuestionamiento y comprensión del mundo que nos rodea y de nuestro interior es un viaje de por vida que produce retornos incalculables. Al cultivar una riqueza de conocimiento, uno invierte en un recurso inagotable que continuamente aprecia en valor e impacto. Segundo, el principio del servicio como un camino hacia la riqueza es fundamental. El verdadero servicio se trata de contribuir al bienestar de los demás y del mundo en general. Trasciende el acto de dar y recibir, se trata de crear valor, mejorar vidas y marcar la diferencia. El servicio, cuando se presta desinteresadamente, se alinea con las leyes del universo que gobiernan la abundancia y la prosperidad. Al servir a los demás, activamos un flujo de energía que no sólo enriquece a quienes servimos, sino que también retorna a nosotros en diversas formas de abundancia. Esto podría manifestarse como oportunidades, relaciones y sí, incluso prosperidad financiera. El acto de servicio, por lo tanto, es una herramienta poderosa para atraer la riqueza, ya que alinea nuestras acciones con un propósito superior y nos conecta con la abundancia del universo. Tercero, la capacidad de contribuir a la humanidad es un aspecto crucial de la verdadera riqueza. La contribución es la esencia de nuestra existencia y la forma más elevada de expresión humana. A través de nuestras contribuciones dejamos un impacto duradero en el mundo. Esto podría ser a través de nuestro trabajo, nuestro arte, nuestras ideas o nuestra compasión. Cuando contribuimos, no sólo enriquecemos la vida de los demás, sino que también encontramos satisfacción y propósito en la nuestra. La riqueza que proviene de la contribución no está sólo en lo que damos, sino también en lo que recibimos, una sensación de conexión, realización y la comprensión de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esta forma de riqueza es duradera y profundamente satisfactoria. En resumen, si bien la riqueza financiera tiene su lugar e importancia, no es el único indicador de verdadera riqueza. La riqueza del conocimiento empodera e ilumina, la riqueza del servicio conecta y enriquece, la riqueza de la contribución satisface y eleva. Juntos, estos forman los pilares de una mentalidad de riqueza que trasciende las riquezas materiales y conduce a una vida de profundidad, propósito y verdadera abundancia. Abraza la búsqueda del conocimiento, dedícate al servicio y comprometete a hacer contribuciones significativas. Al hacerlo, descubrirás que la forma más verdadera de riqueza radica en la riqueza de tu vida y en el impacto positivo que tienes en el mundo que te rodea. Recuerda, la riqueza no es sólo lo que tienes, sino lo que das, compartes y cómo elevas la vida de los demás.